No, desesperación no, no porque sabíamos el partido que nos íbamos a encontrar, sabíamos que Juárez es un rival muy duro y más en su casa, que defensivamente trabaja muy bien y arriba te hace daño, ¿no? Creo que nosotros hicimos un gran partido, creo que las ocasiones que tuvimos no las pudimos concretar, pero creo que lo que más me quedo es con el trabajo que hizo el equipo. Creo que este Tijuana es otro, y la verdad que me pone muy contento salir de visitante y hacer este partido, ¿no? Porque no es fácil.